Contanos. No, yo vine por el tema que mañana la tengo que llevar yo al Felipe Ira, que ella tiene turno por el tema de la vista de ella, que la diagnosticaron estropio, que viene cerca y tiene la pestañita para adentro de la vista. Y bueno, yo no estoy necesitando los pasajes para mí para mañana, y para un acompañante y para el seguro de ella, porque yo necesito un acompañante porque como ella no toma la teta, y entonces necesito para que me la tenga para preparar la mamadera y eso. ¿Y ahí la van a ver un oculista o un oftalmólogo? Sí, la doctora Usuru. ¿En qué lugar? En el Ira, en Felipe Ira. A las siete y media de la mañana tiene turno ella. Muy tempranito vas a tener que viajar. Sí, el de las cinco y media voy a tener que salir de acá. Claro, seis y media llega ya, justito que da el tiempo. ¿Qué se le puede hacer a lo de la pestaña de ella? No sé, el doctor de acá, el varo Grafla, que la derivó para allá paralela, porque él dice que la pueden operar, capaz. Él opina eso, no sé, dijo. Yo digo que capaz que la van a operar, dijo, porque como le dio unas gotas a él, pero ni así se le iba, digamos, no se desarrollaba la pestaña para afuera, como se le tiene que desarrollar. Entonces, sí le molesta, se rasca ella la vista y a veces llora, porque le molesta la pestañita que tiene. Y es bien cerquita de la nariz, ¿no? Apenita cerca de, digamos, para el lado de la nariz, es como que se le mete la pestaña para adentro. ¿Cómo se llama la afección, decías? Estropion. Estropion, yo nunca había escuchado. Yo tampoco, la verdad que... ¿Y cuánto tiene ella? ¿Cuántos meses? Tiene ocho meses. Claro, es muy chiquita. Lo bueno es que se puede corregir cuando son chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, por eso yo que estoy preocupada, quiero que le hagan a tiempo, ¿viste? Bueno, ¿te podés quedar un ratito en la radio? Sí. Así necesitas plata para los pasajes y, bueno, para moverte mañana en Concordia. Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias a vos. Muy amable, Mau. ¿Te quedás un ratito entonces en la radio? Te quedás en la radio. Perfecto, perfecto. Es una nenita, todavía no tiene un año, muy chiquita. Acá hay doscientos por lo menos. Gracias. Para un pasaje ya tenés ahí. Así que, bueno, va a estar acá en la radio, acá enfrente de la radio, hablamos de una criatura de ocho meses. No es mucho lo que hay que juntar, así que diez, veinte, treinta, cincuenta sirven. Cualquier cosa, cualquier cosa sirve y va a estar acá un ratito, ¿no? Veinte minutos, media hora, ¿te podés quedar? ¿No hay problema? Sí. Perfecto, va a estar acá enfrente de la radio, así que usted pase, entre y la va a ver sentada ahí a la señora a la entrada de la radio y, bueno, hablamos de una criatura, así que hablamos de un buen fin. Sabemos que la gente de Federación es muy solidaria, así que un ratito va a estar acá la señora y, bueno.